Hola, muy buenas, este es La Cocina Manuel Barrao, de la comarca T.TV, desde el Gastrobar Miserios, en Alcayiz. Os traigo un platito navideño, en este caso vamos a trabajar el pato. El pato ya sabéis que es un producto, no sé por qué, pero como que en Navidad que le hacemos más caso. En este caso nos he elegido el magret, el magret es la pechuga del pato, como veis en este caso tengo media, ya os más o menos he puesto una ración de un magret que son unos 400-450 gramos, se suelen sacar unas dos raciones. La única prudencia que hay que tener, si os fijáis están los canetones, los canetones son estos pequeños tubitos de donde salen las plumas, con ayuda de un cuchillo y unas pintas los podemos quitar, que nos da mucho problemita para sacarlos, como la grasa es bastante recia podemos quitar un pelín y ya lo quitamos ahí. Incluso a mí me gusta quitar la primera capa superficial, igual que he quitado ahí un poquito, simplemente aligeramos un poquito la grasa, no quitarla toda porque es donde tenemos un poquito el sabor y la gracia, pero sí quitar esa primera capa para que no resulte luego tan grasiento y también se nos pueda cocinar un poquito más fácil. Pero fijaros, simplemente una pequeña lámina. ¿Tenéis una corta fiambres? Pues la corta fiambres sale enseguida. Y luego una pequeña prudencia. La pechuga lleva aquí un pequeño nervio. Es recomendable quitarlo, es la única parte que a la hora de morderse nos va a hacer un poquito incómoda. Tampoco mucho, pero si lo quitamos, pues eso que mejoramos el producto. Una vez lo tenemos, esta grasa la podemos destinar a otro uso o no, según ya lo que cada uno quiera. Vamos a igualar un poquitín. Vamos a cincelar. Cincelar es hacer unos pequeños dibujos. Vamos simplemente a marcar, solamente marcar en la parte de la piel, de la grasa, este pequeño dibujo, y ahora al contrario, formando unos pequeños cuadraditos. Fijaros, simplemente sin profundizar mucho en la carne. Y ya lo tendríamos. Ahora simplemente sazonar con un poquito de sal. Hay quien también le gusta poner un poquito de pimienta. Yo voy a prescindir, aunque también nos pegaría, eh. Silvente por no liaros que hay mucho ingrediente. Bien sazonadito, le vamos a dar fuego a la sartén y ahora lo iremos preparando. Vamos a dejar que coja un poquito de temperatura y os sigo explicando un poquito la receta. Vamos a hacer una salsa. En este caso es una salsa de ginebra y frambuesas. Tenemos un poquito de ginebra rosa. La mayoría se lo meten con frambuesas, con fresas, que nos va a venir perfecta. Un poco de crema de leche, caldo de ave, y esto es manzana, gajos de manzana que nos hemos envuelto al fin y nos hemos metido en microondas. Cinco minutos, lo sacamos, enfría, y ya lo tenemos para trabajar. Ya está cocinada. Unas frambuesas, un poquito de aceite, sal y un poquito de caramelo. Os vale un caramelo de compra. Podéis hacerlo vosotros, pero si no tenéis tiempo, pues un caramelo de compra ideal. Una vez va cogiendo fuego, lo vamos a echar, que coja en la piel un poquito. Vamos a dejar que dore bastante, sin miedo en la piel. Él le irá sacando grasa. Nosotros le iremos quitando la grasa, pero para que vaya dorando. Mientras tanto os voy abriendo un poquito la manzana. Nos preparamos todos los ingredientes para hacer la salsa y os explico cómo terminaremos el plato. Le vamos a dar un toque un poquito diferente. Yo me acuerdo cuando era niño, que de invierno una de las cosas que me gustaba era que olía a chimeneas, ¿no? Llevas por los pueblos y había ese olor a areña, ese olor a las castañas, a ese trabajo un poco de antes, ¿no? Pues en defender el hogar en casa. Entonces, tenemos que llevar un poco de toque de ahumado. En este caso, mientras se lo marcan, os explico. Para ahumar, tenemos una pipeta de ahumar. Es este inventito, que lleva un pequeño ventilador, que simplemente lo que hace es absorber humo por un sitio y sacarlo por el otro. Simplemente aquí ponemos lo que queramos quemar. Podemos poner serrín, tomillo, hay diferentes opciones. Nosotros hemos cogido sisa. Sisa es lo que utilizan en Marrucos para las cachimbas. Son peladuras de tomate, de manzana, que las aromatizan. En este caso es de manzana verde, aunque se vea roja. Es con aroma a manzana, que nos va a venir muy bien con el pato, que en este caso que también guarnecemos con manzana. Simplemente se prende fuego por aquí, a la vez que está encima y por aquí nos saca el humo. Lo dejo ya explicado y así luego vamos un poquito más ágiles. Vamos a ver el pato. Si os fijáis, empieza a sacar mucha grasa. Es normal que nos vaya sacando grasa y va empezando a coger un poquito de color. Nos interesa que enmarque mucho, que dore bastante y que esté crujientita la piel. Cuesta un poquitín, pero veréis que es que es rápido. Otra cosita es aconsejar el magret, el punto del magret. Ahí viene un poco la discusión. Poco hecho, no es recomendable. Eso que te dicen, en el magret lo recomendable es un poquito menos del punto, al punto o ya más del punto. Yo para mí gusta el punto. Menos del punto en Francia te van a considerar como que no te lo sabes comer. Yo digo, pero si te gusta, encantado, poco dicho. Pero que sepáis que el del punto lo vais a disfrutar mucho más en el paladar. Y al que le gusta muy hecho, pues es una carne difícil, porque siempre saca sangre, es una sangre muy roja. Entonces cuesta un poquito a veces de que la gente que le gusta la carne muy hecha lo admita. Para ese consejo yo lo filetearía y lo marcaría fileteado. Y así lo hacéis, porque en un trocito gordo es más difícil hacerlo muy hecho y que no se nos encoja demasiado. Fijaros, va marcando. Yo lo que voy haciendo ahora es quitándole grasa. Tengo aquí donde eliminamos la grasa de la plancha. Aprovecho vaciarla ahí y continuamos marcando un poquito. Prácticamente ya nos ha cogido color. Entonces le vamos a dar la vuelta. Marcamos un poquito por la parte de la carne. Medio minuto, un minuto y ya lo pasaremos sobre la bandeja y lo terminaremos en el horno. En el horno unos 3-4 minutos nos va a salir perfecto ya. Fijaros, siempre vete que selle bien para que se mantengan los jugos dentro. Y prácticamente lo tenemos. Vamos a marcar un poquito ese lado. Y fijaros, prácticamente está poco hecho. Ahora en esos 3-4 minutitos en el horno se nos va a terminar de quedar al punto. El horno en torno a 180-200 grados aproximadamente. Una vez tenemos esto, en la misma grasita, ese resquicio que nos ha quedado tiene mucho sabor. Ahí vamos a aprovechar a hacer la salsa. En este caso, ya me lo aparto un poquito del fuego y lo he bajado para que no se nos acabe de quemar. Incorporaremos más o menos una cucharadita de caramelo. Ya digo que podéis hacerlo directamente con azúcar, pero es una manera más rápida de agilizar y el resultado es parecidísimo. Una vez tenemos el caramelo, desglasamos con un poquito de ginebra. Con cuidadito que ya veis que tiene bastante potencia de llama. Pero bueno, enseguida se nos va a apagar. Una vez tenemos esto, incorporamos el caldo. Y ahora sí que le damos ya un poquito de marcha para que vaya reduciendo, que se nos quede a la mitad aproximadamente. Fijaros que lo que se cuesta hacer el maguer tenemos la salsa. Es sencillísimo. En esta salsa vamos a incorporar ya unas cuantas frambuesas. Vamos a guardar unas poquitas para decorar. Y me voy a guardar las más gordas, que nos quise. Las vamos a rellenar un poquito. Y vamos a incorporar las otras. Nos van a ir soltando color, sabor, textura. Se van a deshacer, se van a romper un poquito, sin problema. Vamos a incorporar. Me voy a quedar, mira, pues esas tres, por ejemplo. Vamos a dejar que simplemente vayan soltando sobre todo el color. A mí me encantan las frambuesas. Quitando un poquito esas pepitas que a veces se nos meten en los dientes, el sabor es buenísimo. Y si queréis, también le podemos poner un par de ajitos de manzana, que también nos va a venir muy bien, para que le caiga por la salsa. Y esta ya la guardamos para la guarnición, que todavía la tenemos templadita del microondas. Fijaros, ya va reduciendo el caldo, prácticamente a la mitad. Y vamos a incorporar la nata, nata o crema de leche, según podéis ver la receta de varias maneras. Y esto ya lo dejaríamos reducir hasta que se nos espese, aproximadamente dos terceras partes de la cantidad que tenemos. Mientras tanto, voy quitando un poquito cosas que nos estorben. Y le damos un minutito más al horno. A esta salsa la vamos a sazonar un poquito. También podríamos incorporar un poquito de pimienta. Lo que pasa que en este caso no la quería poner por la ginebra, porque quiero que se note un pelín la ginebra, que no confundamos con las especias. Fijaros como ya va reduciendo, la vamos a dejar un poquito más floja. Y vamos a empezar un poquito a preparar el plato del emplatado. Vamos a ir ya previniéndolo. Fijaros, hemos cogido un platito blanco, en este caso, y vamos a ir colocando un poquito a gusto. Pues por ejemplo la manzana la vamos a poner en un lateral, donde apoyaremos luego un poquito el madre de pato. Vamos a ir preparando las frambuesas. En este caso las frambuesas las vamos a rellenar. Simplemente les vamos a poner unas escamitas de sal, que nos va a dar un contrapunto con el ácido muy agradable. Y le vamos a meter una gotita de aceite de aquí, del Bajo Aragón, que le va de maravilla. Para que sean muy divertidas de comer. Fijaros, simplemente, con cuidadito, le vamos a poner una gotita. Y las vamos a ir dejando preparadas. Metemos un poquito de sal, abrimos un poquito para que entre. Y otra gotita. También podemos utilizar alguna pipeta o alguna jeringuilla, si os es más cómodo. Y luego ponerlas en peñadas para arriba para que no se nos vacíen nada más colocarlas. Ahora vamos con esta otra. Otro trocito de sal. Y una gotita de aceitigo. Ya sabéis que tenemos el mejor. Si no el mejor aceite del mundo, uno de los mejores. El del Bajo Aragón, y concretamente este de Bajo Aragón está riquísimo. Fijaros, simplemente, aquí se me queda un trocito de sal. Vamos a quitarla. Y guardaremos un poquito de cebollino para decorar. La salsa la tenemos perfecta. Fijaros ya, como prácticamente, aún casi se nos ha pasado un poquito. Me he desquistado, pero para toda solución. Tengo aquí el caldo de pollo o de ave. Vamos a incorporar un poquito para recuperar esa textura. Y ahora sí que ya la vamos a dejar que la tenemos perfecta. Y nos vamos a poner madre. Fijaros, 4 minutos y medio aproximadamente. Lo hemos tenido. Voy a cortar un trocito para que lo veáis. Por dentro como nos ha quedado. No porque quede más bonito o menos. Pero simplemente para que lo veáis. Fijaros qué punto. Quizás sería entre poco y punto. ¿Qué os gusta un poquito más hecho? Un minuto y medio más al punto ya. Simplemente vamos a escurrirlo. Es bueno que esta carne lo ideal sería dejarlo un par de minutos que se relaje, ¿no? Que vuelva, digamos, todo el jugo. Porque ahora mismo el jugo se concentra todo en la parte exterior. Que vuelva hacia el centro. Nosotros lo vamos a utilizar ya. Lo ponemos aquí. Estos lo quito. No nos vayamos a quemar. Vamos a ponerlo ahí de lado. Fijaros aquí el cebollino que nos va a quedar precioso. Este lo vamos a aprovechar. Bueno, creo que voy volviendo. Lo que pasa es que me gusta más este. Que lo veo más chiquitito y parece un poco más mono. Bueno, ahí lo tenemos. Salseamos. Con la salsa que hemos hecho con la ginebra. Con las frambuesas, un poquito de crema de leche, caldo y también alguna fruta. En este caso frambuesa y un poquito también de manzana. Lo vamos a poner en un lateral por si a alguien no le gusta combinarlo. Que se le quede por el ladito. Y la salsa lo mismo. Vamos a intentar que no nape todo para que no nos quite el crujiente de la piel. Y lo dejemos un poquito por el lateral. Ahí lo tendríamos. Bueno, desde esto, unas escamitas de sal. Un poquito que nos va a dar ese puntito que viene muy bien en la grasa, sobre todo para realzar el sabor. Y ahora simplemente viene a ahumarlo. En este caso, vamos a poner una copa de balón. Que nos venga bien el tamaño. Mira, hemos hecho bien en cortar, si no, no es cada día. Tenemos también la pipeta de humo y con el mechero que lo tengo por aquí. Le vamos a ir dando fuego. Vais a ver como empieza enseguida a sacar. Vamos a aguantar un ratito. Porque va a seguir sacando. Y ahora ya lo tenemos. Lo que hago es incorporármelo por aquí cerca. Si tengo ayuda, pido a alguien que me ayude y me levante la copa. Pero en este caso, lo vamos a introducir nosotros. Vemos como se introduce el humo. Nos va a dar un toquecito muy sutil. Y lo mantenemos. Y este sería el pato que hemos preparado para esta Navidad. Madre de pato con salsa de ginebra y frambuesas. Un toque de humo de manzana. Y para acompañar, un buen vino. En este caso, un vino tinto. Un garnacha de aquí de Alcañiz. Redoble de viña Valdehueso. Que nos viene ideal. Y os dejo aquí que veáis un poquito el efecto del humo. Que queda espectacular. Muchas gracias. Feliz Navidad. Y nos vemos el año que viene. Hasta después de Reyes.